Bueno, hoy no estáis aquí para hacernos llegar vuestras preguntas físicamente, pero lógicamente podéis enviarlas con el hashtag doblesfiguras y nos encanta responderlas, como la de Alan Ceballos, que quiere saber, Rock, aparte de los 100 puntos de Will Chamberlain, ¿qué otro récord de la historia de la NBA creemos que es imposible de romper, imposible de superar? Hombre, eso siempre pasa que decías, promediar un triple doble no se puede, y va Westbrook y lo hace, ¿no? O sea que siempre nos podemos pillar los dedos, pero para mí el de Ace Green de partidos consecutivos jugados, podría ser uno, 1162, Iron Man, pero sobre todo los de Will, o sea, el de 100 puntos no, pero es que el tío hizo 55 rebotes en un partido, atención, 65 partidos consecutivos metiendo más de 30, ¿vale? Y promedió más de 50 puntos en una temporada, yo creo que estos tres son imposibles. Eso es una locura, y yo creo que ganar 8 anillos seguidos, como hizo Bill Russell, es casi también imposible, y me voy a quedar con una de mis favoritas, yo que soy guerrero y protestón, me encanta la cifra de, y creo que es imposible de superar, 41 técnicas, 41 técnicas que le pitaron a Rashid Wallace en una temporada. Yo creo que eso… Son una cada dos partidos. Sí, es una técnica constante, es brutal, imposible de superar. Bueno, la siguiente pregunta es de Pau Rivas, no el jugador del Barça, sino un aficionado, que nos pregunta a quién vemos capaz, si es que vemos a alguien, de conseguir un cuádruple doble, que quiere decir hacer más de 10 en cuatro categorías estadísticas diferentes. Depende mucho de si piensas que la cuarta categoría es robos o es tapones, yo pienso sobre todo en tapones, que es la que más veces seguramente se ha producido, y a mí me sale el nombre de Anthony Davis, que creo que ya se quedó cerca alguna vez, y creo que él, tal vez Joel Embiid, puedan ser un tipo de jugador que llegue algún día al cuádruple doble. Sí, normalmente son jugadores interiores, lo han conseguido solo cuatro jugadores, o la Juventus lo consiguió dos veces, y solo uno de ellos era un exterior, Robertson. No Oscar, que sería lo más lógico, sino Alvin Robinson, Robertson justamente con robos. Por eso yo digo que a lo mejor Westbrook, que en 2010 se quedó a tres rebotes y dos asistencias de lograrlo. O sea que yo lo veo, quizá Westbrook tan capaz, por lo menos como Anthony Davis, pero sin duda sería un hito y tiene que acabar pasando, por estadística, tiene que acabar pasando. Nos encanta comernos la cabeza con vuestras preguntas, o sea que seguid enviando con el hashtag doblesfiguras en Twitter.